Las manchas, acné y los comedones, también conocidos como puntos negros, son algunos de los padecimientos de la piel más comunes que experimentan las mujeres durante la etapa de gestación, los cuales en ocasiones podrían prolongarse hasta después del término de la misma. Sí, manchas negras me salieron en la espalda y en la cara, porque me dijeron que si era normal fue el embarazo. Bueno, a mí sí me salió una mancha cuando tenía la barriga de la más grande mía. Según cuenta Sonia Ritt, dermatóloga y encargada del área de cosmiatría del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, doctor Humberto Bogardías, las alteraciones de la piel que se producen en esta etapa deben cuidarse de la manera más adecuada. Las embarazadas, lógicamente, tienen que tener cuidado con relación a lo que es la exposición solar, porque agravaría esas condiciones de manchas o de acné sobre la piel. Pero además deben ir donde una persona que sea realmente especialista en el tema, porque las mujeres embarazadas no deben usar cualquier cosa sobre su piel. La dermatóloga Ritt citó además cuáles medidas se deben tomar para evitar la prolongación de estas afecciones después de haber finalizado el embarazo. Si no hay tratamiento, las manchas se pueden hacer más profundas, se pueden perennizar, como quien dice, podrían tender a perennizar. Entonces hay que tratarlas, inmediatamente parezcan y hay que seguir tratando esa piel que ya demostró capacidad de manchas, capacidad de producir manchas. Otro padecimiento muy frecuente que viven las mujeres luego de esta etapa son las estrías, a lo que la doctora Sonia Ritt recomendó ingerir mucho líquido para hidratar la piel y disminuir su aparición. Tenemos que ingerir mucho líquido siempre, pero además en el momento en que la mujer recibe su prueba de embarazo, tiene que usar sustancias que sean capaces de mejorar esa flexibilidad de la piel y esa extensibilidad de la piel para que la piel tenga más capacidad de hacerlo y tenga menos riesgo de roturas. Liliana y Martínez, Informativos de Leantillas.